¿Cansada de no encontrar una base de maquillaje que te cubra y que te ayude con el aspecto de tu piel? Aquí te muestro productos para el rostro que te harán lucir una piel de porcelana. Empezamos con nuestra base de maquillaje líquida más serum. Cobertura personalizable, reduce la apariencia de poros, líneas de expresión, arrugas, ojeras, manchas, duración de 12 horas, resistente al calor y la humedad. Ingredientes que hidratan, revitalizan, purifican y suavizan la piel. Acabado semi-mate. Contiene ectoína, poderoso ingrediente multifuncional conocido por proteger la piel de los factores estresantes como ambientales y el daño de la luz. Nutre e hidrata para una piel más joven. También tenemos nuestro corrector cobertura completa que nos va a ayudar a iluminar, tapar imperfecciones en nuestro rostro. Otro producto es nuestro contorno. Con él vamos a dar dimensión para que no se vea como Donita Bimbo. Lo ponemos en el contorno de nuestro rostro, nariz. El siguiente producto es nuestro rubor para darle un toque jovial a nuestro rostro. Este es nuestro iluminador para darle un aspecto jugoso a la piel. Y por último nuestro fijador para que nuestro maquillaje nos dure por más tiempo. Y listo, tenemos una piel de porcelana. Mira este lado, se ve súper bonita la piel. Y del otro lado, no. Puedes colocar más máscara de pestañas y tu labial y ya estarás lista. O un look natural con un poco.